Los coleccionistas también hacen parte del arte y la cultura. Hagamos un recorrido para saber qué hacen y por qué se vuelve un estilo de vida. Bueno, Cristian, te cuento un poco. Bueno, en este stand en general vas a ver tres artistas de Isla Flotante. En el trabajo de Nicolás Martela lo que encontramos es el proyecto El Día es un Atentado, donde Nicolás nos trata de discutir un poco la idea de la seguridad y el absurdo que tienen algunas veces las filmaciones y las cámaras de seguridad que no brindan ningún esquema de seguridad, sino que enfocan situaciones absolutamente absurdas. La colección está atravesada por la vida del coleccionista y está atravesada por las obras y las vidas de los artistas que la componen. Creo que es un gran ecosistema donde se dan una serie de vínculos muy fuertes que tienen que ver con los ideales, con los valores y los principios, tanto de los artistas como de los coleccionistas. Entonces, no es solo comprar por comprar una pieza valiosa, es marcar una estética personal, es encontrarse consigo mismo en un objeto y darle ese valor individual. Tenemos aquí a Rosario Sorraquín, está discutiendo ya el concepto más básico de la pintura desde el punto de vista de retirarla de la pared y hacerla, transformarla en una escultura. Está la idea esta de que alguien que colecciona arte es alguien que tiene una inmensidad de dinero y que puede disponer de él libremente para comprar lo que quiera. Y eso creo que es un mito que es bastante falso, en el sentido de que los coleccionistas con los que nosotros trabajamos dentro de Isla Flotante son coleccionistas de muy diverso tipo. Con el paso del tiempo, el coleccionista desarrolla una habilidad que le permite cerciorarse de que la nueva adquisición cumple con todos los parámetros para ser una pieza original y única. Nosotros en Isla Flotante tenemos varios coleccionistas que son jóvenes, es más, uno de ellos que tiene menos de 30 años y en general para nosotros es muy gratificante poder trabajar con ellos porque la compatibilidad, digamos, en la edad y en las vivencias que nosotros como galeristas tenemos con ellos nos hacen que florezcan y que aparezcan muchas cuestiones nuevas que quizás uno antes no las había contemplado del trabajo del artista o de una obra en particular. Si quieres acercarte, Cristian, acá tenemos a Valentín de Marco, que es un orfebre joven de Argentina que trabaja una técnica en platería que es muy tradicional en la Argentina y muy asociado al campo y a la figura del gaucho. Se trata de dejar que nuestros intereses afloren y encontrarle el gusto a esos objetos, personajes u obras que nos identifiquen y además nos inspiran a conservar y a crear una colección. Bueno y finalmente aquí la obra estrella del proyecto es una foto de Valentín cuyo título es el hijo del performer. Se cuestiona las cuestiones vinculadas con la herencia. ¿Cuál es la herencia que deja un artista? Y en este caso, ¿cuál es la herencia que deja un performer? Que es un artista que no genera una obra física, no genera una obra material sino que su propia obra es su propia actividad y su propio cuerpo. Eso es todo aquí en Isla Flotante. Muchísimas gracias por habernos visitado y nos vemos el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!